Ok, estudiantes. Vamos a revisar el ejercicio de la letra C. Correct the mistakes. Fix the error in the passage. Vamos a encontrar aquí, chicos, los errores en la lectura. Sí, vamos a ir haciendo a la par, ¿ya? Comprendo que esta parte, pues, está un poco complicado. Y leemos oración por oración, ¿no? A lot of people dream about winning the lottery. Mucha gente sueña con ganar la lotería. They say that if they win the lottery. Aquí tenemos el primer error. The first mistake won, ¿no? En pasado. Entonces, este sería el primer condicional. Está en pasado. No, el segundo condicional. Porque está en pasado, ¿no? The lottery, their lives be perfect. Aquí hay otro error, chicos, en esta oración. Recuerden que aquí está en pasado simple. Sería el segundo condicional. Esta oración que le sigue debe estar con. Con could. ¿Cómo nos quedaría la oración? ¿Cómo nos quedaría la oración? A ver. Their lives would be perfect. Muy bien. Their lives could be perfect. What would you say? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos la segunda parte, ¿no? Si tú ganas la lotería, ¿qué podrías hacer? Hasta aquí, entonces, ya no hay otro error, chicos. Continuamos. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí me están hasta ahí? A ver. Eso. Vamos, entonces, haciendo a la par para que no se atrase. Aquí está, chicos, el segundo error. If you won the lottery, what would you do? ¿Qué? Continuemos. Ahí siga en su librito, por favor. Most people would want to quit their job. Mucha gente, o la mayoría de las personas, le gustaría dejar sus trabajos, dice, ¿no? Others say that they to travel the world. Aquí hay un error. Others say that they to travel. Ese, aquí hay un error, ¿no? En to travel. Otros dicen que ellos... A ver, ¿cómo? Porque si usted le traduce esto literal, no tiene sentido. Otros dicen que ellos viajar el mundo. Porque está con to, es el infinitivo. Otros dicen que ellos viajarían por el mundo, ¿no? O podrían viajar por el mundo. However, if you had lots of money, will you be happy? Aquí está otro error, chicos. A ver, el secreto aquí en esta lectura es que está utilizando el futuro. Cuando en sí toda la lectura habla de algo imposible porque empieza diciendo de ganarse la lotería, ¿no? Entonces, es algo prácticamente imposible. En la mayoría, si no en el 99% de estas oraciones, va a utilizar el segundo condicional. Todas las oraciones van a ser con segundo condicional. Entonces, en esta oración en específico, ¿no? However, if you have a lots of money, will you be happy? Aquí está mal, está hablando en futuro. ¿Cómo sería aquí entonces como una probabilidad? O algo así como que no va a pasar. Muy bien. Would you be happy? Most people say yes, but some disagree. Mucha gente dice que sí, pero algunos están en desacuerdo. Y vamos pues ya a la última parte. If you have lots of money, you might not. Be happy. Si tú tienes mucho dinero, tú no podrías ser feliz. After all. I'm sorry. A ver, entonces, estamos aquí. If you have a lot of money, you might not be happy. Tú no podrías ser feliz. After all. If you have a lot of free time, aquí hay otro error. In having. Debería estar en pasado. ¿Cómo nos quedaría? If you have a lot of free time, aquí hay otro error. Porque fíjense aquí, la segunda premisa viene con could. Entonces, esta primera debe estar en el pasado simple. ¿Cómo nos quedaría? A ver, ¿alguien? Chicos, have, en pasado. Had. 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 After all. If you have all that free time, How would you stay busy? Will you be bored? Aquí también, como les dije, está en futuro. Debería ser en posibilidad. ¿Cómo nos quedaría? En vez de will you. Will. Will. ¿Cuál? A ver, repite por favor. Will. Good. Muy bien. Could you be bored? That's the danger of having too much money. Ese es el peligro de tener mucho dinero. If you're bored, you wouldn't be happy. Dice, si tú tienes, si tú estás aburrido, tú no podrías estar feliz. Aquí está mal, ¿no? Aquí, en cambio, está al revés. Deberíamos poner aquí en you work, en cambio, will not. ¿Cómo es la contracción del will más not? Claro que sí le puede poner aquí también will not. Pero la contracción... ¿Cómo es la contracción del will más not? A ver, chicos, will más not. Si es que le ha puesto will not, está bien, ¿no? Pero... Want es la contracción del will not. Y ahí, pues, si usted se pone a contar, son ocho errores en total. Con eso, entonces, chicos, dejaríamos ya por terminado esta parte del grammar practice. Y bueno, esto es lo más difícil, ¿no? En cada una de las unidades que nosotros hemos estudiado, siempre, siempre va a haber una parte de grammar que... Es la parte pesadita, pues, de las unidades. Ok, seguidores, por favor, open sus libros en la página 42. Estamos en la lectura de la lectura. Pero primero, tenemos dos preguntas en la lectura. Antes de leer, discutir las preguntas con un compañero, por favor, Sebastián Albuja, lee la primera pregunta. ¿Cómo ofendos visitas museos? ¿Cuál es el tiempo de la lectura que te guste? Martín Palma, número dos, por favor. Ok. ¿Cuál es la lectura que te gustaría visitar? Alejandra Trujillo, número tres. ¿Cuál es la lectura que te guste? ¿Cuál es la lectura que te guste? Estas son las tres preguntas para contestar en el Before You Read. ¿Alguna de ellas que no esté comprendida? ¿No? Me pregunta, por favor. No, pues, voy a tomar como que usted ya entendió las preguntas. Ahora, los museos los museos más extraños del mundo. Sí. Esta es, entonces, la lectura para el día de hoy, chicos. Vamos a seguir nosotros la lectura en el librito mientras escuchamos el audio. So, please pay attention. The world's strangest museums. When you think of museums, what comes to mind? You might think of paintings, sculpture, and history. Do you imagine UFOs, socks, and carrots? You probably don't, but there are museums for all of those things. In fact, any object you mention could have its own museum. Muy bien, dice, cuando piensas en museos, ¿qué se te viene a la mente? Podrías, dice, pensar que es acerca de pinturas, de esculturas, e historia. ¿Te imaginas museos acerca de ovnis, de medias, de zanahorias? Y bueno, pues, nos dice que para cada uno de estos objetos hay un museo, ¿no? Cada una de estas cosas tiene un museo propio. Continuemos. Take ramen noodles, for example. A museum in Yokohama, Japan, tells the history of this popular food. You can see bowls, chopsticks, and the instruments that the Japanese use to make ramen. There is even a floor that looks like 1958 Tokyo. You might also want to buy a bowl of ramen noodles when you visit. Take ramen noodles, for example. A museum in Yokohama, Japan, tells the history of this popular food. You can see bowls, chopsticks, and the instruments that the Japanese use to make ramen. There is even a floor that looks like 1958 Tokyo. You might also want to buy a bowl of ramen noodles when you visit. Sí, así se dice los baños en inglés, ¿no? 1958. No es 1,000 and 9,00 and 58, ¿no? Es 1958 directamente. Y pues en esta parte nos está hablando de esta comida japonesa muy conocida de ramen noodles que tiene pues su propio museo y de cómo se hacen, ¿no? Los instrumentos, etcétera, etcétera. Continuemos. On the other side of the world in the United States, you can find a completely different museum. In Boston, visit the Museum of Bad Art. This museum collects, preserves, and displays the worst art imaginable. It has portraits that look like monsters and mountains that look like ice cream cones. Muy bien, entonces dice que al otro lado del mundo, en los Estados Unidos, en cambio, encuentra, puedes encontrar el Museo de la Mala Arte, ¿no? The Bad Art, que conserva y muestra lo peor, ¿no? El peor arte imaginable. In Europe, the Museum of Torture is popular with tourists. It has more than 160 instruments inside. They were all designed to hurt people in very terrible ways. The next time you want some culture, forget about New York's Museum of Modern Art and Michelangelo's David. Instead, visit the Catfish Museum or the Museum of Toilet Seat Art. You're sure to have a lot of fun. Well, so here is saying that there is a museum of torture in Europe. Well, I think it is famous in some images of internet because that shows how people tortured people, especially in the medieval where the Catholic persecuted people. a a a a a a personas. Eh, también nos está diciendo que la próxima vez que decidas tal vez ir a un museo de arte moderno, pienses en tal vez visitar el museo del catfish, un pescado o de los baños. Hay un museo dedicado a los baños. Eso es lo que nos dice aquí en esta parte, chicos. Entonces, ahora en el cuadernito, por favor, saquen los cuadernos. Sáquen los cuadernos. Melanie, where is your notebook? Kevin, déjenme ver tu cuaderno. Jordi, primero, entonces, aquí vamos a poner before you read y contestamos estas tres preguntas. Luego ponemos translate y vamos a traducir esta lectura. si usted ya termina ¿no? Y ya está.